Seguimos los 10 días desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Hoy, 25 de marzo, es decir, para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Vámosle, más duro, 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 duro. No hay fórmulas mágicas. Es un esfuerzo que tienes que hacer. No te quedes sentado en la casa, no te quedes acostado. Camina, trota, monta en bicicleta, si pudiera, piscina, piscinea. Ven a los parques, porque cualquier pueblo, cualquier ciudad del mundo, existen estos parques azules, la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables, así que no hay pretexto que no tenemos plata para ir al gimnasio. Y obviamente no basta con hacer el esfuerzo, hacer los ejercicios, sino que tenemos que combinarlos con mermar las bebidas azucaradas, carbohidratos, grasas y obviamente tomar bastante agua. Hoy es lunes, 25 de marzo, 24 ya. Bien, ok. Bien, bien. Seguimos con los servicios diarios desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Hoy, 25 de marzo, 24, como de costumbre, todos los días. Y hoy no es la sesión, hoy es un intervestido en Colombia. Si tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, problemas de diabetes, problemas de presión alta, presión baja, colesterol alto, problemas de movilidad. Cualquier incumente que tengamos, si lo hemos recibido, vamos a comenzar a mejorar nuestra condición de salud. Ahí vuelven que se hace la última pipola, es decir, para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Vamos, le va duro. Duro, 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 duro.